En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrata al oficial prusiano Federico Rauch para matar indios y limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles. Rauch, convencido de su misión, se adelanta a sus tropas blandiendo la espada. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas, le gollamos a 27 ranqueles. En el combate de las vizcacheras, un indio joven de pelo largo, al que llaman arbolito, lo espera en una hondonada. El militar europeo va solo, adelantado y a toda velocidad, cuando su corcel es boleado. Federico Rauch, el hombre responsable de exterminar indios ranqueles a lo largo de dos años, cae. Arbolito, que busca vengar a tantos, le corta la cabeza. Hace aproximadamente 30.000 años, tribus provenientes de Asia y Oceanía, comenzaron a ocupar el territorio americano, desde el estrecho de Beria, hasta Tierra del Fuego. El tiempo y la geografía configuraron diversos pueblos con diferentes culturas y modos de vida. Los huichis, los araucanos, los pampas, los tehuelches, subsistieron gracias a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Otros, como los incas, llegaron a construir ciudades imponentes y lograron afianzar un extenso imperio que abarcaba los actuales territorios de Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Se calcula que la población total, hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, era de dos millones de habitantes originarios. En España funcionaba una rígida sociedad feudal. Quienes no poseían bienes y riquezas, difícilmente podían cambiar su situación social. Por eso América representó para muchos campesinos, labradores y nobles empobrecidos, la posibilidad de cambiar su condición social, obtener tierras, riquezas, títulos y fama. Derechos y honores reservados hasta entonces, sólo a la nobleza. Desde la llegada de Don Pedro de Mendoza al río de la Plata, la política adoptada fue la de las hostilidades con los habitantes originarios, la apropiación de sus tierras y su posterior dominación por medio de la fuerza y la religión. Las líneas divisorias entre los asentamientos españoles e indígenas fueron, durante largo tiempo, fluctuantes y reñidas. La creación del virreinato del río de la Plata y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte permitieron establecer una línea de fronteras medianamente alejadas de los centros urbanos. De esta manera, los territorios que quedaron fuera de esta línea pasaron a formar parte del denominado desierto con la intención de evocar un lugar despoblado aún cuando esos territorios continuaban habitados por las comunidades aborígenes. Muchos fueron los que pensaron que esos grupos y su forma de vida no pertenecían a la civilización, sino a la barbarie. El indio era el bárbaro, el salvaje al que había que domesticar o exterminar. La Revolución de Mayo trajo aparejada una política conciliatoria e integradora. En octubre de 1810, el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, encomendó al coronel Pedro Andrés García una expedición pacífica, diplomática y comercial hacia las Pampas. García elevó un informe a la Junta en el que decía que el indio, a pesar de su barbarie, podía ser reducido y asimilado a la civilización. Además, propuso fortificar una frontera desde el río Colorado al sur de Mendoza para establecerse en Salinas Grandes, Huamini y Sierras de la Ventana. Cuando el coronel Feliciano Chiclana visitó a los ranqueles en Liubucó, en 1819, pactó con ellos una alianza contra los españoles. En Buenos Aires, el saladero, industria dedicada a la elaboración de tazajo, carne seca conservada en sal, creció notablemente y dio origen al grupo de los saladeristas rioplatenses, que ejerció enorme influencia en la dirección política del naciente país. Para ello, era necesario, además del ganado, contar con la sal traída de Salinas Grandes o de la costa patagónica, todos territorios pertenecientes a distintas tribus. Así, las estancias cercanas a la ciudad avanzaron sobre territorio indígena y ocuparon los campos donde estos se abastecían de ganado salvaje. al poco tiempo de asumir la gobernación de Buenos Aires, Martín Rodríguez delegó prácticamente el gobierno a su ministro Bernardino Rivadavia y se lanzó a una campaña al desierto. La experiencia de todo lo hecho nos enseña el modo de manejarse con estos hombres. Ella nos guía al convencimiento de que la guerra con ellos debe llevarse al exterminio. En la guerra se presenta el único remedio bajo el principio de desechar toda la idea de urbanidad y considerarlos como enemigos que es preciso destruir y exterminar. Con el objetivo de avanzar hacia los ríos Colorado y Negro, el gobernador Martín Rodríguez estableció fortines en Areco, Navarro, Monte, Chascomús y Ranchos y también levantó un poblado en Tandil. Fue errado y muy dañoso el sistema de conquistar a los indios salvajes a la bayoneta y de hacerlos entrar en las privaciones de la sociedad sin haberles formado necesidades e inspirándoles el gusto de nuestras comodidades. El ascenso de Rivadavia a la presidencia en 1826 significó para los Pampas la pérdida de una enorme cantidad de territorio. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito tomado con la casa bancaria Baring Brothers de Londres. Rivadavia decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis por el cual los productores rurales podían ocupar y hacer producir las tierras públicas no como propietarios, sino como arrendatarios. La ley promulgada en julio de 1826 lo establecía sin lugar a dudas. Quedan especialmente hipotecados al pago del capital e intereses de la deuda nacional las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe en toda la nación. En vez de fraccionar la tierra y entregarla en lotes a pequeños y medianos productores para que la trabajaran la enfiteusis Rivadaviana entregó miles y miles de hectáreas a quienes ya eran grandes propietarios. Como la ley no establecía límites ni exigía la introducción de ganado ni la población de los campos permitía el subarriendo y la transmisión de derechos prestándose para todo tipo de especulaciones con la tierra pública. 8.600.000 hectáreas pasaron a manos de 538 propietarios privados. Para controlar las fronteras y garantizar la tranquilidad de estos propietarios Rivadavia contrató al mercenario prusiano Federico Rauch que recibió el grado de coronel del ejército nacional. Su estrategia consistía en atacar por sorpresa y asesinar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Hoy, 18 de enero de 1826 para ahorrar balas legollamos a 27 ranquinos. Pronto le llegaría su turno al espanto del desierto. El 28 de marzo de 1829 en el combate de las Vizcacheras Rauch fue derrotado y degollado por el ranquel Arbolito. Al momento de morir Rauch los 30.000 kilómetros cuadrados de Pampas que poseía Buenos Aires se habían transformado por el avance del ejército en más de 100.000. Una ciudad en la provincia de Buenos Aires aún hoy lleva su nombre. Hacendados vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos que aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus mismos hogares y tolderías se han refugiado al otro lado del río negro de Patagones y a las faldas de las cordilleras de los Andes. Un esfuerzo más y quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas y habremos establecido la base de todos los cálculos de nuestra riqueza pública y acabado la empresa que ha burlado por más de dos siglos el valor y la constancia de nuestros mayores. Entre 1833 y 1834 Rosa se emprendió su campaña al desierto financiada tanto por la provincia como por los estancieros bonaerenses. La expedición contó con el apoyo de los gobiernos de San Luis Córdoba San Juan y Mendoza. Se le encargó a Facundo Quiroga comandar una ofensiva conjunta contra el indio. Organizados en tres divisiones la última dirigida por el mismo Rosas penetraron en territorio indígena llegando a los ríos Colorado y Negro y ocupando Choel-Echoel. Durante la campaña Rosas combinó la conciliación con el sometimiento. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Calfucurá. Se ganaron 2.900 leguas cuadradas de tierras y la línea defensiva pasó por Bahía Blanca Médano Redondo y Carmen de Patagones. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires el saldo de la operación militar fue 3.200 indios muertos 1.200 prisioneros 1.000 cautivos blancos rescatados por aquellos años de guerras civiles unitarios y federales estuvieron de acuerdo en la necesidad de exterminar al habitante originario y quedarse con sus tierras. Poco antes de escribir el Facundo y mucho antes de ser presidente Sarmiento declaraba No debieron nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América ahora como entonces nuestros enemigos de raza, de color de tendencia, de civilización quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia no son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora si reapareciesen en una guerra. Durante la última mitad del siglo XIX Argentina se insertó en el mercado internacional como productora y exportadora de productos primarios. Inglaterra, la principal compradora de estos productos necesitaba materia prima para su industria textil y realizaba los primeros intentos de enfriado de carnes que en poco tiempo darían paso al frigorífico.